Los niños tienen hambre, los niños pasan necesidades y eso es malo, pero es que nadie se ha dado cuenta que pasar hambre puede ser bueno. ¿Te imaginas el mundo del modelaje con modelos con tallas la 40? ¿Pero estamos locos o qué? Ya sé que hay modelos de tallas grandes, pero es antinatural. ¿Has visto a los pequeños que solo os va a que estéis de los desfiles? Además los dejan llenos de migas y luego claro las demás pues reparamos. Muy mal. Niños, lo que necesitáis es coordinación al andar y encontrar esa mirada que haga que la cámara se enamore de vosotros. Si eso lo podéis meter en unos pantalones súper pitillo, el mundo estará a vuestros pies. Gracias. 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 Gracias.